Hola amigos de TV Golf, bueno, el día de hoy estamos en Valle del Sol con el equipo de Golf Inmobilia en el reto empresarial Cross Country. Don Guillermo, bienvenidos a todos, Don Alejandro, Don Rubén, ¿qué piensan acerca del evento? Coméntenos un poquito acerca de la revista de ustedes, ¿cuándo está para salir? Ok, aquí estamos muy contentos de participar con ustedes en este reto Cross Country aquí en Valle del Sol, muy agradecido por nuestros anfitriones y las atenciones que hemos tenido de ellos. Y bueno, aquí estamos apoyando al equipo, pues, amigos de TV Golf, ok, en este reto empresarial, pues, nuestro aporte a través de nuestro producto, aquí con nuestros compañeros, los participantes, Rubén Ruival, el amigo Alejandro Cortés, bueno, haciendo nuestro mejor esfuerzo, ¿no? A ver si nos ganamos el viajecito. Ok, si quiere, Don Guillermo, coméntenos un poquito acerca de la revista, de qué se trata, qué es lo que puede publicitar. Ok, la revista Inmobilia.com es un producto editorial, pues, editado aquí en Costa Rica desde hace nueve años y medio. Este es un producto, pues, internacional, franquiciado, en un formato de franquicia. El producto, pues, promueve todos los desarrollos inmobiliarios, bien sea primarios o secundarios, y también los productos y servicios relacionados, pues, con todo lo que tiene que ver con equipar una casa, especialmente una casa nueva. Nuestros tirajes son mensuales, ya contamos con más de 4 millones de revistas en el país a través de nuestras 50 mil revistas mensuales, y aquí seguimos poniéndoles, igual que la gente de TV Golf y el grupo Valle del Sol, pues, que nos da todo este apoyo. Ok, excelente. Entonces, ya saben, amigos, Inmobilia.com, contáctelos y participen de esta excelente revista. Bueno, amigos, seguimos con el reto TV Golf. Aquí estamos en otro excelente campo de golf, que es Valle del Sol Golf Course. Y, bueno, un hoyo bastante difícil escoge Christian acá para estos jugadores. Ellos tienen que salir del T del 10 y ir al green del 15, imagínense. Entonces, la idea es caer en el fairway del hoyo número 11 con el driver, o sea, que ahí no pasarse mucho porque pueden ir a caer al 16, y a partir de ahí les queda un tiro, pues, por encima de los T del 16 y las veranenas que hay ahí, hacia el green del 15. Christian, ¿cómo ve la cosa? Bueno, muy bien, excelente el día hoy, una mañana espectacular para recibir este grupo, Inmobilia.com. Vamos a ver qué tal les va el resultado. Vamos a ver cómo le va a este equipo, que, bueno, tenemos a don Guillermo de la Torre, a don Alejandro Cortés, y a don Rubén Ruival, que están haciendo equipo acá en este reto TV Golf. Muy buena. Acerca del green del 15. Entonces, Christian utiliza estos hoyos como par 5, par 4 y par 3. Él mezcla en estos hoyos de cross country. El Valle del Sol se presta mucho para hacer un cross country interesante. Así que, pues, un reto, pues, muy, muy, muy bueno para esta gente que hace equipo. De nuevo, don Guillermo de la Torre, don Alejandro Cortés y don Rubén Ruival. O este primer hoyo que están jugando, para efectos, es una mezcla entre el 10, 11 y 15. Este, pues, terminan con 2, 2, 2, 5. Recuerden que acá va los dos mejores scores de los tres jugadores. Gracias. Gracias por ver el video.